Hola Piscis, hoy es jueves 14 de diciembre de 2017 y durante este día y el próximo fin de semana un toque tierno te envuelve. Tu personalidad cálicda y ardiente se podrá expresar libremente en estos momentos. Sigue tus corazonadas e impulsos piscianos pues tu signo es muy intuitivo y en estos momentos tu personalidad se va a expandir notablemente. Las posibilidades de iniciar o fortalecer un romance que merece la pena vivir y una relación estable, si aún no la tienes, son muy elevadas. Vamos ahora con el amor, la salud y el trabajo en tu día de hoy. En la salud hoy puedes sentirte muy susceptible a la hora de los alimentos y el estado climático de tu país. Es una combinación que parece que no va ligada pero debes prestar especial atención a las cosas que ingieres hoy, sobre todo si eres de comer cosas en la calle. Procura que vaya acompañado con un clima adecuado porque en ocasiones las bacterias y virus pueden proliferar en esa clase de comida callejera. Puedes sentirte además muy lleno a nivel de alimentación y que enseguida sientas cierta sensación de empacho. Ten cuidado y mantén un justo equilibrio. En el trabajo no tomes en serio un comentario crítico de un compañero que estás demasiado susceptible y esto puede alterarte en tu trabajo. Cumple con tus obligaciones lo mejor posible pero no dejes que esta situación te intranquilice o te perturbe. Eres un signo con mucha empatía, tienes la capacidad de ponerte en el lugar del otro y eso en ocasiones cuando recibes algún ataque de algún compañero negativo puede ser que te lo tomes peor que otras personas. Y ahora en el amor. En el amor la energía planetaria que está ocurriendo augura una reconciliación y una noche de intensa pasión tierna y fuerte. Así que descubrirás que las grandes pasiones no han quedado atrás ni mucho menos y que todo vuelve a restaurarse. Si estás soltero o soltera, sal y haz algo divertido. La calle es toda tuya. Hasta mañana Piscis, disfruta de tu día.